El presidente Trump hoy volvió a remeter en contra de la prensa, una vez más refiriéndose a los medios como el enemigo del pueblo y criticando la cobertura crítica que no le favorece, tildándola nuevamente como noticia falsa. El ataque a la prensa se materializó esta tarde aquí en la Casa Blanca cuando un grupo de corresponsales fue expulsado de una reunión con el secretario de prensa. En un aparente acto de represalia, asesores de prensa escogieron a quién dejarían entrar a una sesión informativa fuera de cámara en la oficina de Sean Spicer. Iban a dejar entrar a 21 reporteros que formaban parte del Expanded Pool, como se llama aquí, y luego también mandaron algunas invitaciones a medios que ya conocemos un poquito mejor aquí desde hace un mes. Son medios más conservadores, que son más contentos a lo mejor con la administración. La asociación de corresponsales protestó por este veto, mientras la Casa Blanca se defendió diciendo que esta es una administración más accesible a la prensa que cualquier otra. Entre tanto, el presidente no pareciera desligarse de su rol de candidato, con una retórica y ataques de campaña que no parecieran tener fin. Mientras estamos hablando, oficiales de inmigración están sacando del país a los indocumentados criminales, y si deciden regresar, les va a ir peor que nunca, dijo en la conferencia de políticas de acción conservador. Trump reiteró sus promesas de construir el muro lo antes posible, sin dar detalles de quién lo pagaría ni mencionar a México. En lo que pareció un discurso de campaña, repitió mucha de su retórica contra la inmigración indocumentada. Él es quien es. Al final de cuentas, es un presidente que vamos a tener que jugar por sus políticas, no por sus palabras. En la Casa Blanca, Chávez Rodríguez, Univisión.